Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi globo Guatec Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también De las champañitas saben bien Así nomás con Pavisa Hasta argentino viejillo ¡Chau! Pura doble P Arriba los corridos Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será Muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Mi diamantón llevo en mi globo Guatec Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Y ahora navegamos por el ley Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate Usted sabe, neve, montate Que es lo que mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patas y encima me manda Ruby pasó por ti Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Muy bien, muy bien Fumaremos par de botellas Esa, ayer, ayer, ayer Que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Y el yao es el remix Andamos, truches, cari, movi Andamos, truches, cari, movi Truches, cari, movi Andamos, truches, cari, movi Truches, cari, movi Tru, 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 truches, cari, movi No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena Hoy traigo un escarro Traigo lleno de balas Pa' los crecioneros Si hay que se pase de lanza Hay que machincena la rola Rola En el chichero, en la oreja Y en el cinto la pistola La troca blindada Como el presidente Igual de estar al alfa Con diamantes en los dientes Todo un camuchado Y un chingo de gente Con un tequila Se me la pongo yo en ambiente La troca blindada Como el presidente Igual de estar al alfa Con diamantes en los dientes Todo un camuchado Y un chingo de gente Con un tequila Se me la pongo yo en ambiente Ya Ponmelo en la cara Ponmelo en la cara Que tú eres mi morra Que tú eres mi morra Ponmelo en la cara Ponmelo en la cara Que tú eres mi morra Que tú eres mi morra No se dé problema Traigo hierba buena Andamo truches, cari, movi Andamo truches, cari, movi Andamo truches, cari, movi Tu, 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 tu Tuches, cari, movi No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema No se dé problema No se dé problema No se dé problema Traigo hierba buena Andamo truches, cari, movi No se dé problema, traigo hierba buena No se dé problema, traigo hierba buena Dile esa morra que mande su número Ella dice que no, que te quiere de otra cosa Y que es lo que ella me quiere dar En esta vuelta ando con peso pluma El animal, el criminal de Pérez El animal, el animal, el animal El animal, el animal, el animal El animal, el animal, el animal, el animal El animal, el animal, el animal, el animal 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 Gracias por ver el video.